de Cloud. Y estamos. Muy bien, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Para mí es realmente un honor saber que ustedes están aquí dedicando un jueves a la noche y están interesados en este tema. El tema que tenemos preparado para hoy es un poco sobre ciencia y datos en el contexto de marketing. Un poco sobre cómo integramos y cómo hacemos Data Science parte del marketing. Van a ver que vamos a ir un poco desde el ámbito estratégico hasta código. Vamos a ver código hoy. Sé que algunos miembros de la audiencia me conocen porque fui profesor suyo, pero me gustaría presentarme. Mi nombre es Germán. Soy el director de innovación aquí en Expantia, donde trabajo mucho con nuestros clientes en el ámbito estratégico y en particular en el proceso de diseñar, implementar estrategias de innovación con base en datos. Mucho de mi carrera me ha tocado enseñar sobre cosas técnicas a ejecutivos de empresas no técnicos. Y eso creo que me hace un interlocutor entre los Jedi y los Zeds entre el lado oscuro y el lado claro de la fuerza, tratando de traducir cosas. Y me encanta a mí este tema de los datos. Estoy particularmente bien entrenado en econometría aplicada. En el fondo, soy ingeniero, soy un geek muy orgulloso, pero después de eso estudié un poco de negocios, incluyendo un doctorado en la Escuela de Negocios de Georgia Tech. Pero bueno, a lo importante, ¿de qué vamos a hablar hoy? Primero quiero contextualizar esto y entender cómo es que llegamos del marketing al data pipeline, al datoducto de la ciencia de datos. Luego queremos ejemplos sobre cómo algunas metodologías que son muy comunes en el ámbito de los científicos de datos son aplicables para el marketing. Y después quiero enseñarles código, un poco para entender cómo automatizar cosas tiene un gran, gran beneficio para el marketing a nivel del análisis de datos. Y comencemos con este tema de estrategia. Cuando nosotros contextualizamos un proyecto de ciencia de datos. Todo proyecto de ciencia de datos está hecho para generar conocimiento, para decirnos algo que no sabíamos. Y en el contexto de ciencia de datos, este es conocimiento que vamos a utilizar para tomar decisiones que van a impactar los resultados del negocio. Y con base en los resultados que estoy obteniendo, yo voy a replantear mi estrategia. Entonces, aquí hay un ciclo virtuoso donde mi proyecto está definido dentro del marco de la estrategia y contexto de negocio para ser parte integral de esta estrategia. Ahora, los científicos de datos somos personas que estudiamos estadística, que estudiamos computación. No necesariamente estudiamos mercadeo. Y para entender el contexto dentro del cual se engloba nuestro proyecto y en particular para traducir los objetivos a criterios de éxito, necesitamos ayuda. Y quiero hacer mucho énfasis en esto, donde el rol del Chief Marketing Officer, del director de marketing, es la persona que tiene, antes que cualquier otro, que entender el contexto y necesidades del proyecto que vamos a desarrollar. Esta es la persona que nos va a ayudar a nosotros a definir los objetivos, qué es lo que yo quiero cambiar producto de este proyecto. Y finalmente, una vez que yo esté generando conocimiento, qué determina este proyecto fue exitoso o no. Todos estos son temas del ámbito de negocios. Aquí no estamos hablando de una métrica técnica, estamos hablando de cómo el proyecto que voy a desarrollar va a impactar mi estrategia de mercadeo. Esto nace desde mercadeo. Y todo lo que va a pasar dentro de esta caja, quiero que la tengan presente, es competencia del director de mercadeo como líder, como project leader de esta iniciativa. Es que cuando comenzamos a trabajar, usualmente un proyecto inicia con un asesoratorio. Necesito entender por dónde va la cosa. Yo ya he visto, ya sea por reportes anteriores, por un estudio que estoy comenzando a hacer, hay algo que me duele, hay una tendencia, yo sospecho algo, creo que hay algo ahí. Hay un proceso de exploración de información que viene motivada por los objetivos del proyecto y que a la vez me van a motivar a mí a ir a buscar distintas fuentes de datos. Una fuente de datos para mi proyecto podrían ser los datos transaccionales internos. Otras fuentes de datos en el ámbito de mercadeo, algo muy típico serían investigaciones de mercado, market research, como por ejemplo Nielsen que nos da datos de market share. Otros datos podrían ser datos no estructurados que vienen en redes sociales. Y todas estas fuentes de datos son las que nosotros vamos a manipular dentro del proyecto. Pero noten que antes de entrar a manipular y procesar la data con la que vamos a trabajar, hay todo un tema casi político y estratégico de conseguir acceso a la información. Un científico de datos por sí solo, por ejemplo, no puede ir a donde TI para que le abra su cierta base de datos del sistema transaccional que utiliza la empresa. Va a ser el líder del proyecto, en este caso alguien del ámbito de mercadeo, quien va y gestiona con los stakeholders, con los dueños de los datos, si tenemos acceso o no. Esta persona es quien va a poner el dinero para comprar los datos externos de investigación de mercado. Esta persona es la que nos ayudó a identificar qué datos necesitamos y requerimos acceso. Y conforme vamos trabajando, es este mismo líder del proyecto el que va a ir determinando si lo que estamos haciendo cumple o no cumple y si está alineado o no con los objetivos del proyecto. Al final esto va a generar el conocimiento que teníamos medido y aquí es donde mediríamos si estamos cumpliendo con los criterios de éxito del proyecto o no. Y noten que todo esto es parte integral y necesaria el proyecto y no hemos visto una sola línea de código, no hemos visto algo que sea programado, que es lo que sucede aquí adentro. Todo esto compete a mercadeo. Pero ahora sí, hagamos doble clic en la parte del trabajo y seguramente en otros marcos conceptuales sobre ciencia de datos, ustedes podrían haber visto algo similar, donde el proceso de desarrollo de un producto de datos en el ámbito de data science comienza con un proceso de ingesta de datos que se trata de cargar toda la información que voy a trabajar. Usualmente lograr acceder y leer la información es todo un trabajo. Y usualmente la data viene sucia, viene desacomodada, vienen tablas que tengo que traducir y que tengo que limpiar. Aquí entramos en lo que en inglés llamamos el data wrangling. Y una vez que yo estoy limpiando y noten que hay flechas tanto hacia adelante como hacia atrás, una vez limpiando, me puedo devolver para refinar la forma en que yo cargué la data. Y una vez que la tengo lista para ser analizada, inicio el proceso de análisis y modelaje, que es cuando me doy cuenta y le voy pasando insights a la gente de mercadeo para decirle, mira, esto pareciera que la tendencia que creíamos que está presente, no está presente. Nos está faltando información para poder llegar algo conclusivo, algo determinante si se quiere. Y el producto de este proceso de análisis y modelado es potencialmente una visualización, un dashboard, un KPI que es utilizado por los tomadores de decisiones. Pero también podría ser un dato en sí mismo que nosotros exponemos mediante un API, un Application Programmable Interface. Esto es una interfaz, es una forma en que mi modelo, el producto de mi modelo, el dato que sale de mi modelo puede conectarse directamente a un sistema de información de la empresa. Piensen, por ejemplo, en un sistema de ventas donde mi modelo lo que está haciendo es prediciendo quiénes son las personas que con mayor probabilidad van a comprar mi producto. Y esta información yo se la paso a los datos de mi call center para que los agentes de ventas sepan de una vez a quienes tienen que llamar. O potencialmente estos datos que estoy generando a través de mi proceso entran y son una fuente de datos para un nuevo proyecto. Y estos son ciclos que van y vienen para adelante, para atrás, son los ciclos iterativos de desarrollo y despliegue de productos de datos. Pero noten que todo el trabajo que hacen los científicos de datos, ingenieros de datos en este proceso, siempre estar enmarcado y alineado con lo que eran los objetivos iniciales del proyecto. Todo esto nace desde marketing. Un proyecto de ciencia de datos que tenga aplicación en mercadeo no se puede desarrollar sin participación de la gente de mercadeo. En muchas organizaciones hemos encontrado nosotros que uno de los principales errores que cometen a la hora de desarrollar productos de datos y proyectos de ciencia de datos es que se lo dejan de manera exclusiva a los científicos de datos. Los científicos de datos son personas que tienen cierto conocimiento de estadística, manipulación de datos y algo de negocio también. Pero jamás van a saber tanto sobre mercadeo como las personas que trabajan día y noche en el ámbito de mercadeo. Y de ahí que esta colaboración e interfaces entre los equipos de ciencia de datos y los equipos de mercadeo sea tan, tan necesaria. El resultado de esto va a ser algo automatizado. Va a ser algo que de manera continua está tomando las fuentes de datos, las carga, las procesa, desarrolla estadísticas, genera la visualización o el producto de datos y a la larga genera conocimiento. Esto lo que conocemos en inglés como un data pipeline, traducido en español como un data ducto. Y es lo que resulta o es el producto final de un proyecto de ciencia de datos. Algo que es capaz de tomar los datos, procesarlos y generar conocimiento de manera automatizada. Noten que cuando llegamos a este punto maduro, si se quiere, ya no tenemos flechas en ambas direcciones, sino que ya esto es un flujo. Que a la larga, sí, vamos a optimizar, mejorar, dinamizar y adaptar a lo que nos venga, ¿cierto? Pero en principio es algo ya estable que el equipo de ciencia de datos está entregando a los tomadores de decisiones del área de mercadeo. Voy a hacer una pequeña pausa para recordarles que el chat que tenemos también lo pueden utilizar para hacernos preguntas, por favor. Si tienen cualquier pregunta, por favor, vayan haciéndolo de camino. Entonces, notamos entonces que para llegar a la ciencia de datos, esta historia comienza por el marketing. Y es que a nivel de ciencia de datos, la cantidad de herramientas y metodologías que tenemos a disposición es sumamente grande y me gustaría contarles sobre algunas de ellas. Vamos a hablar en específico sobre esta parte, el análisis modelado. Vamos a asumir de momento que la data ya está cargada y que vamos a desarrollar modelos para analizar la información. Y en general, la forma en que nosotros pensamos en modelos es que hay una escala donde lo más fácil por hacer es lo que menos valor genera y es contar qué ha pasado hasta ahora. Y esto es lo que muchas organizaciones han llegado hasta aquí y tienen sistemas de BI, de inteligencia de negocios, un montón de reportes y dashboards que nos describen históricamente qué pasó. Pero modelos econométricos y estadísticos más sofisticados podrían establecer relaciones causa-efecto y entendemos por qué está pasando lo que va pasando. Una vez que entendemos estas relaciones, podemos pasar a predecir qué es lo que va a pasar con base en lo que estoy observando en este momento y ojalá podamos llegar hasta hacer recomendaciones de qué es lo que deberíamos cambiar a futuro para obtener resultados. Los ejemplos que les voy a mostrar se enfocan en estos aspectos de aquí arriba a la derecha. Uno primero, clásico, es pronósticos de series de tiempo. Esto se trata de tomar datos históricos conforme los voy teniendo. Y ven aquí que yo tengo datos reales en azul. El modelo ha tratado de replicar la data histórica en rojo. Y a partir del periodo 100, lo que tengo es un pronóstico. Estos son datos de usuarios de un servicio conectado a internet. Vale mencionar algo muy importante. Todos los ejemplos que estoy por mostrarles son datos para los cuales el código lo escribió alguien más. En esencia yo estoy tomando prestado el ejemplo. Y aquí les va a quedar la dirección. Esto también va a quedar en la grabación del video por si lo quieren referenciar después. Aquí está el código utilizado para desarrollar este ejemplo. Y por tanto, mi recomendación es que si les interesa implementar algunas de estas metodologías, vayan a estos ejemplos, copien el código, lo adapten. Y en cuestión de pocas horas, ojalá, pueden tener una prueba de conceptos sobre cómo utilizar un modelo de estos. Cere de tiempo. Otra metodología muy común es clustering no supervisado. Y esto, para mí, es una gran herramienta para marketing donde tradicionalmente nosotros segmentamos a los clientes de acuerdo a nuestro criterio y nuestras creencias históricas de cómo son las cosas. Pero un clustering no supervisado es una herramienta que nos permite a nosotros decirle, vea, aquí hay muchas observaciones computadora. Y usted, con base en toda la data que tenemos, trate de determinar qué se parece a qué. La data que usamos para este ejemplo es de criminalidad de distintos estados en Estados Unidos. Y la data incluye qué tipos de crímenes se han cometido, si son asesinatos, si son robos, de qué nivel de gravedad son, con qué frecuencia suceden. Y lo que la computadora, lo que los modelos nos están dando en este momento es, mira, hay tres conjuntos claramente identificables de tipos de crímenes o características de crímenes, para ser más precisos, en tres estados. Y esto lo podría utilizar un gobierno federal para decir, ok, dado que hay tres grupos de criminalidad distintos, yo necesito desarrollar tres políticas de seguridad distintas, una para cada segmento. En este caso no logré encontrar un ejemplo de datos de mercadeo, pero es muy fácil extrapolar. Imagínense ustedes que ustedes tienen datos de ventas de clientes que potencialmente ustedes muy tradicionalmente han segmentado con base en edad, con base en género, con base en si están solteros o si están casados, con base en zonas de residencia, si es urbano, si es rural, porque son las características básicas que tienen. Pero ustedes le pueden dar todo esto a una computadora y que la computadora les dé con fundamentos científicos, si se quiere, cuál es una forma óptima, si se quiere, o recomendada por el modelo de entender, visualizar y segmentar a sus clientes. El ejemplo con el cual se corrió este modelo está en esta dirección que está aquí abajo. Otra metodología que tenemos disponible es clasificación supervisada. Y a diferencia de este ejemplo donde yo no estoy buscando un resultado, yo nada más estoy buscando características comunes entre las observaciones, cuando hablamos de clasificación supervisada, yo sí conozco un resultado. Y, por ejemplo, un resultado podría ser que algunos clientes me compraron un producto o me compraron otro. Algunos clientes abandonaron mi servicio, otros clientes continúan. El modelo de Customer Return. Otros clientes hicieron un upselling de mi producto, otros no. Y, en general, yo tengo datos históricos que me permiten a mí decir, mira, hay clientes que entran en un balde o clientes que entran en otro balde. En este caso, podemos imaginar que asumamos, hay dos productos, el producto azul y el producto naranja, y yo sé qué clientes me compraron cada uno. Y yo esta información la puedo utilizar entonces para saber qué tratar de venderle a un cliente nuevo que no he visto antes. Yo le voy a pasar mi información al modelo de clasificación y el modelo de clasificación intenta determinar un criterio para determinar, mira, la gente que está al lado derecho de esta curva en general compra el producto azul, al lado izquierdo en general compra el producto naranja. Y, por ejemplo, esto yo lo puedo utilizar porque me acaba de llegar un cliente nuevo que no conozco, que no me ha comprado algo. Yo le doy la información de este cliente a mi modelo y mi modelo me dice, mira, es más probable que este cliente te compre el producto azul que el producto naranja. Y entonces la persona de mercadeo con el resultado de este modelo en la mano dice, perfecto, voy a esforzarme, pequeño pitch para intentar venderle el producto azul porque es más probable que este cliente nuevo me compre el producto azul que el producto naranja. Eventualmente la campaña de mercadeo fue exitosa y tengo una nueva observación de un cliente que me compró el producto azul. Y estos son modelos de clasificación supervisada. Otro tipo de análisis muy, muy útil en el ámbito de mercadeo es basket analysis. Y basket analysis trata de identificar qué productos se compran junto con qué otros. Le llamamos basket analysis porque la mejor analogía que podríamos tener para esto es una cesta de supermercado, un carrito de supermercado. Y lo que tratamos de entender es, mira, si una persona ya tiene cierto mix de productos en su carrito de compras, es muy probable que también compre algún otro. Y el resultado de un basket analysis podríamos verlo de esta forma, que establece relaciones entre productos. Sin embargo, visualización de basket analysis es algo que presenta varios retos entre sí. Y me gustaría mostrarles esto mismo, pero de manera dinámica. Estos son datos reales de, y aquí tenía anotado el ejemplo, Instacart. Es un supermercado real. Aquí hay datos de 3 millones de compras y procesamos estos 3 millones de compras para generar esta visualización. Y lo que nos dice es, ¿qué productos se compran con qué otros? Y ustedes pueden comenzar a identificar que pareciera que hay una familia de productos únicos y productos no orgánicos. Y que, por ejemplo, la gente que le dulce rojo, habitualmente antes de esto ha comprado bananos. Y la gente que compra bananos compra esta variedad de productos también. Pero por otra parte, yo tengo productos orgánicos. Y si yo trato de ver, bueno, mira, ¿qué me compra? La gente que compra aguacate orgánico, ¿haz? Tradicionalmente la gente que compra aguacate orgánico también está comprando una bolsa de bananos orgánicos y fresas orgánicas. Esta visualización se está generando con datos a través de código. Y es algo que, a nivel de ciencia de datos, es relativamente fácil de implementar si uno tiene el código para hacerlo. Otro ámbito interesantísimo para el mercadeo, ahora con datos de redes sociales. Imaginemos que nosotros podemos ir a Twitter y extraer tweets relacionados con ciertos hashtags. Y en este caso son hashtags relacionados con un proceso de votación que sucedió en Italia. Y podemos ver que la gente que usa ciertos hashtags tradicionalmente también utiliza otros tipos de hashtags. Y entonces en alguna medida tenemos un análisis de la red de hashtags de qué temas se relacionan con qué para entender tendencias. Esas son información que se analizó con un paquete que se llama Cuanteda que está diseñado para hacer text analytics. Y de nuevo, todos estos son ejemplos que yo descargué y que implementé y corrí para hacer mis slides. Es data. O perdón, son ejemplos que están ahí y herramientas que uno puede utilizar dentro del ámbito de mercadeo. Y cuál es la moraleja que me gustaría dejarles después de todos estos ejemplos. Es que hay un menú muy grande de metodologías. Y cuando, si ustedes se acercan a un científico y le dicen, implementenme algo, la primera pregunta que le van a hacer es ¿qué? ¿para qué? ¿por dónde? Porque el objetivo de negocio es algo que tiene que venir antes de la metodología. Hay empresas que dicen, es que yo quiero implementar Big Data, yo necesito un departamento de analytics y de pronto el objetivo de la empresa es meterse en esto que alguna gente llama industria 4.0. Tienen que meterse en text analytics, tienen que analizar tendencias de redes sociales, pero no tienen un objetivo de negocio claro que anteceda esta iniciativa. Eso es un grave error porque muy fácilmente nos podemos perder en todo este mar de metodologías, este mar de datos y si no tenemos un norte, vamos a desperdiciar muchísimos recursos. Y entonces, puesto que hoy estamos hablando sobre temas de marketing, en el fondo lo que les quiero decir es que el marketing viene antes que la ciencia de datos. Nosotros no podemos iniciar un proyecto de datos sin tener antes un objetivo relacionado al mercadeo que esté tangible, que pueda buscar y que me sirva a mí como criterio de éxito. Ahora, yo les mostré modelos ya corridos con data depurada, data limpia. Pero esa data no existe, es relativamente utópica. Ahora me gustaría darles algunos ejemplos de cómo con código podemos lidiar con la parte menos sexy pero necesaria del data pipeline, del atoducto de datos. ¿Qué es todo esto que viene aquí adelante? La parte de lograr ingerir información, manipularla y limpiarla. Que esta parte es muy sexy, sin embargo, en múltiples encuestas y estadísticas del trabajo científico de datos, notamos que la mayor parte del tiempo y dependiendo de quién le pregunten esto es entre 75, 70, 80, 90% del tiempo. Por la mayor parte del tiempo un científico de datos se nos va limpiando la información, acomodándola. Duramos dos semanas aquí y tres días corriendo el modelo. Realmente, esta es la parte donde hay muchísimas ventajas si nosotros lográsemos hacer esto de manera más eficiente. Y me gustaría mostrarles un ejemplo donde eventualmente vamos a ver algo parecido a esto. Y si aquí en la audiencia hay gente de mercadeo, muy seguramente han visto un gráfico similar a esto. Estos son datos de Google Analytics sobre las personas que han visitado el sitio web de Expandia. En particular son datos semanales y en total Expandia recibe 40 visitantes a su página web. Claramente no mucha gente va a nuestra página web. Los invito a hacerlo ahorita para que la próxima vez que yo haga esta charla tenga más datos para esta parte. Pero Google también me permite identificar si la gente llegó aquí directamente o si llegó mediante un link en redes sociales o si nos buscó en Google y así fue como encontró nuestro sitio web. Google pone a nuestra disposición esta información. Pero muchas veces en Mercado nos vemos limitado a que la data de Google solo la podemos ver desde Google Analytics y no podemos empatar visitas a nuestra página web con datos locales que vengan de nuestro sistema de información de nuestros sistemas de facturación y de ventas que tengo localmente. Y me gustaría a continuación desarrollar un ejemplo en esta dirección. Lo que les estoy mostrando ahorita es una ventana de RStudio. RStudio es una aplicación que utilizamos con muchísima frecuencia para programar en el lenguaje R. El lenguaje R es un lenguaje para el análisis la manipulación de análisis estadístico de datos. Se han escuchado de otros lenguajes de programación como Java como Python y otros por ahí. Esto es eso mismo es otro lenguaje de programación y además uno de los más populares en el ámbito de ciencia de datos. Lo que les voy a mostrar aquí es código no se preocupen si no saben programar yo les voy a ir explicando poco a poco lo que es el código que está aquí a la izquierda y lo que nosotros vamos a ir ejecutando de código aquí a la derecha vamos a ir observando el resultado del mismo perdón lo que corremos aquí a la izquierda vamos a ir viendo los resultados aquí a mano derecha. Y entonces lo que vamos a hacer es un demo de manipulación de datos de Google Analytics y datos de ventas con código NR. Algo relevante del mundo de R es que el R básico tiene ciertas funcionalidades pero uno puede extender la funcionalidad de R con paquetes y hay paquetes para graficar cosas ven aquí que dice plot el paquete GG plot es para graficar cosas hay paquetes para manipular fechas y en particular hay paquetes para conectarnos a Google Analytics ya están hechos yo no tengo que programar más que esto entonces vamos a conectarnos a Google Analytics lo primero que tengo que hacer es autenticarme entonces este comando que me abre una ventana me dice mira hay un paquete librería R de Google Analytics que se quiere conectar a tu cuenta de Google voy a utilizar mi cuenta de expande para esto me dice le quieres dar permisos de ver información de Google Analytics a este paquete que está utilizando le digo que sí y me indica que la autenticación ya se completó por favor cierre esto y regrese a R así que le voy a hacer caso voy a regresar esto y me voy a devolver a R dentro de Google Analytics uno puede tener múltiples sitios web a mí me va a interesar analizar los datos de expandia que tienen este número de identificación yo ya lo tengo copiado por acá y lo que voy a hacer es al objeto o variable que se llama expandia ID le voy a escribir o voy a guardar en él el número este número que está aquí este número ya me quedó guardado en esta variable esta flechita la van a ver varias veces durante el proceso como por ejemplo este yo ahora quiero cargar dentro de un objeto que se va a llamar Google perdón datos Google Analytics quiero cargar los datos de la página web de expandia con el rango de fechas entre el primero de junio y el final de este año que básicamente va a ser hasta hoy y quiero que me traiga datos de cuántos usuarios cuántas sesiones cuántos page views cuántos bounces todos todos datos que Google Analytics nos da para nosotros y quiero esta información por día y por qué canal están entrando los datos y yo corro este comando y por cierto si uno busca la ayuda de este paquete uno encuentra ahí un corre de esto y tengo un reporte que me dice que bajó o descargó 214 líneas de datos son datos que ya quedaron guardados dentro de mi objeto datos GA y ahora lo que voy a hacer es observar las primeras 15 filas este comando van a ver que lo voy a usar con frecuencia lo que voy a hacer es de lo que tengo en datos quiero que me muestre son las primeras 15 filas y se los voy a mostrar estas son las primeras 15 filas de la tabla de datos que bajé de Google Analytics datos que están en vivo y tengo por acá noten que tengo la fecha tengo si esto llegó directo se llegó por search se llegó por redes sociales cuántos usuarios cuántas sesiones cuántos page views y demás datos tengo esta es la información que descargué y ahora quiero comenzar a manipular esta información para hacer cosas con ella porque por ejemplo potencialmente a mí me interesa solo los datos que me llegaron son las visitas de los usuarios que tengo por el canal directo y noten lo que voy a hacer antes de mostrar las primeras 15 filas quiero filtrar los datos y que solo me deje los datos donde channel grouping sea direct entonces voy a tomar todos los datos los filtro para que solo queden los de direct y me muestro las primeras 15 filas vean lo que tengo por aquí tengo las mismas columnas que tengo antes pero ahora todas las filas dicen grouping esto lo logré con solo adicionar una fila adicional que dice filtre los datos pero esto cuesta un poco interpretarlo que tal si yo lo quiero visualizar y vean que rápido vamos a visualizar esto tengo los datos los filtro para que no me queden en direct y después quiero un gráfico donde el eje X del gráfico el eje horizontal sea la fecha y el eje vertical sea el número de usuarios quiero que me dejo una línea con esta información y que como título al gráfico le diga que estos son los usuarios diarios que llegaron por direct esto se lo estoy pidiendo a R e inmediatamente tengo un gráfico yo puedo comenzar a cambiar esto de manera automatizada pero si yo quisiera los gráficos los datos que me llegan por el ámbito social voy a cambiar el título también para que sea consistente lo cambio lo corro y automáticamente tengo el nuevo análisis esto es sumamente dinámico yo también podría interesarme por ejemplo en los canales no filtrados por algunos de los canales sino total y total por día que es lo que voy a hacer en este caso tomo los datos los agrupo por día y súmeme los datos de todos los canales para ese día y entonces una vez que están agrupados grafíquelos en un gráfico que va a tener el eje horizontal va a ser la fecha y el eje vertical va a ser el total de usuarios y tengo esta información ahora esto está por día por día cuesta mucho verlo yo puedo hacer algo más interesante aún yo puedo tomar el día y calcular una semana recuerden y que me voy a volver un poquito que los datos venían por día y yo ahora quiero a partir de este día crear una nueva columna que tenga la semana y así es como lo voy a hacer voy a tomar los datos y le digo vea créeme una nueva columna que se llame que sea la semana del año en la que está esta fecha lo corro y noten cuánto tiempo me está costando a mí hacer estas informaciones y me gustaría que a este punto vayan comparando esto con lo que habría sido agregar una columna más a un Excel y hacer el drag and drop hasta abajo para comenzar a manipular esto incluso algo como sumar por días o por canales es algo que podríamos hacer con subtotales y tablas dinámicas y otro montón de cosas en Excel de manera bastante más lenta y además cada vez que me cambia la información yo tendría que volver a hacer lo mismo para cada tabla de Excel mientras que aquí yo mañana puedo volver a correr este código descargando nuevos datos de Google Analytics y todo va a correr exactamente igual aquí hay un beneficio de eficiencia sumamente importante pero bueno yo ahora entonces puedo agrupar los datos no por día sino por semanas y puedo hacer exactamente esto tomo los datos calculo la semana de cada fecha lo agrupo por semana y cuento la cantidad de usuarios y tengo un gráfico que tiene una tendencia y nada más para que vean que son los mismos datos esta tendencia se asemeja a la que tenemos aquí en la línea azul que son los datos totales yo realmente estoy trabajando con los datos en vivo en este momento y si yo corriera este mismo código mañana va a tener los datos de mañana también ahora estos son datos que cargué de Google Analytics de la red yo también podría trabajar con datos locales y por ejemplo nosotros le pedimos reportes de ventas de tecnología de información de la empresa y lo que nos mandó fueron varios CSVs con datos y en particular me mandó datos con ventas agrupadas por clientes datos agrupados por vendedores y también ventas por canales o ventas por producto los datos que les voy a mostrar son de una agencia de viajes y entonces los productos son distintos productos de viajes y canales van a ser que si página web que si call center otros por ahí ya casi los vemos el código que acaba de correr simplemente lo que hizo fue ir a leer el CSV que me pasó y cargarlo y guardarlo dentro de estos objetos así que yo puedo comenzar a examinar estos objetos y puedo visualizar los datos de clientes estos son datos que hemos anonimizado entonces esto es el ID de un cliente y este es el total de ventas hasta la fecha en el año 2019 para este cliente también tengo datos por vendedor y noto que esta tabla viene con datos por mes siete meses hasta ahora y un total acumulativo y tengo el nombre de los vendedores tengo ventas por canales mis canales son mediante retail página web el contact center a través de franquicias y terceros tengo datos mensuales y un total también y tengo las ventas por productos vendí tickets aéreos vendí noches de hotel otros por ahí ahora si esto les parece feo no se preocupen yo también creo que es feo pero estamos nada más explorando datos pero si quisieran uno también puede ver esta data bonita y hasta se puede exportar a Excel sin ningún problema así que eso no es limitante ¿qué más puedo hacer? recuerden que R es un paquete para el estadístico a mí no me cuesta nada por ejemplo pedir mira aquí habían datos de clientes pero yo lo que quiero es son estadísticas de clientes y con un solo comando le puedo pedir mira R describíme los datos que están en esta tabla de clientes y él me dice esta tabla tiene dos columnas la primera código son letras es un código alfanomérico que no te puedo dar ninguna estadística al respecto pero estas ventas totales mira tienen un mínimo de menos treinta y dos mil un máximo de cuarenta y dos mil el promedio es mil novecientos sesenta la mediana la distribución es mil trescientos treinta y dos esta información la obtuve de manera instantánea y yo puedo seguir pidiendo estadística descriptiva como por ejemplo ahora quiero ver información de los datos de mis vendedores recuerden esta tabla lo que tenía era para cada vendedor cuánto ha vendido por mes y le voy a pedir la estadística descriptiva pero tenemos un problema vean que interesante aunque aquí hay algunos números R me está reportando que estos datos de ventas mensuales tienen letras tienen caracteres algo salió mal hay letras que no estoy cargando y esta es la parte donde imagínense que IT nos pasó este archivo y nosotros tenemos que abrir el Excel y ojalá este Excel mida 80 150 megas lo cual es un Excel un Excel mata laptop es un Excel que yo no puedo abrir y no lo puedo manipular me gustaría tener algo más eficiente para entender qué está pasando con los datos y lo que voy a correr ahora es el mismo comando que trata de cargar este CSV que nos pasó de IT al objeto pero voy a forzar que las columnas sean números no letras usted va a ver que hace R pero yo quiero que esto de que esté aquí sean números y vean que interesante R nos reporta mira en la fila 260 de los datos para el primer mes yo esperaba tener un número pero me encontré un guión y esto fue el problema y esto es dinámico esto es casi que conversar con R R nos dice mira ejecuta el comando problems para ver detalles yo aquí tengo el comando problems corre el problema y ahora mira me dice encontré 54 filas con problemas 54 puntos de datos con problemas más bien perdón y son todos ellos que en el mes 1 de la fila 260 en el mes 3 y en el total de la fila 233 yo esperaba números y me encontré guiones tengo los problemas pero bueno R ya me solucionó estos problemas veamos las estadísticas ahora una vez que yo corregí el problema y que estos son números ahora sí tengo las estadísticas de la distribución tengo los rangos intercuartiles tengo la mediana el promedio todos los datos para cada uno de los meses ya ustedes me dirán bueno pero esto cuesta muchísimo interpretarlo porque a mí me gustaría ver un gráfico con esto pucha no hay ningún problema voy a tomar los datos de las ventas en particular quiero el total del vendedor que es esta columna total que está por acá estos números son muy grandes entonces yo quiero mis ventas en miles quiero un eje donde los datos sean el total de ventas dividido por mil y hacemos un histograma de esto listo aquí está la distribución inmediatamente el gerente de mercadeo puede ver que la mayor parte de sus vendedores venden entre entre nada y 400 mil porque hay algunas super especies que están vendiendo más de 600 mil voy a ir a buscarlos porque me interesa en cuestión de segundos cargué esta información y como tengo todo este código en el momento en que la gente me pase un 9CSV yo simplemente lo sustituyo por el que tenía antes corro este código y tengo mi información mi análisis actualizado puedo seguir analizando esto teníamos ventas por canal y voy a tratar de apresurar un poquito para dejar un buen espacio para preguntas que me interesan muchísimo de ustedes los datos de ventas por canal tienen para cada canal y para cada mes información pero mi objetivo en este caso va a ser visualizar las ventas por canal a lo largo del tiempo los meses y pasan dos cosas que no me gustan primero que si yo quiero ver datos mensuales esta columna total me está estorbando no la necesito para nada y además esta cosa que está aquí que me pasó TI que dice etiqueta de fila de que qué lástima que la gente de IT no me puso aquí algo que dijera canales pero bueno así es como IT me va a pasar información porque seguramente así es como sale esas bases de datos mejor lo arreglo yo y además programo algo que cada vez que me llegue la información lo arregle de manera automatizada lo vamos a hacer ahora voy a tomar el objeto de ventas por canal voy a eliminar la fila total para que me saque de esta tabla la columna 2000 la columna que dice total 2019 y además quiero cambiarle el nombre a la columna que se llama etiqueta de fila por lo que es que es canal y el resultado de estas transformaciones la voy a volver a guardar aquí en ventas canal entonces vean voy a correr esto ya sobre escribí lo que había en ventas por canal y ahora simplemente lo quiero observar cómo cambia nuestra tabla ya la columna de total que tenemos aquí arriba ya no está y la columna que antes se llamaba etiqueta de fila ahora se llama canal ya limpié mi información lo que vamos a hacer ahora en algunos contextos se le llama un pivote y es que yo necesito transformar la información para poder graficarla yo en este momento tengo una tabla donde tengo para cada canal una columna para cada mes pero yo quiero transformar esto tal que para cada canal yo tengo una columna que se llame mes y que tenga mes del 1 al 7 de enero a julio y después tenga el valor en R esto se hace con un comando que se llama gather si ustedes han jugado con herramientas como rapid miner o en excel sin usar tablas dinámicas esto es virtualmente imposible pero aquí con un solo comando yo corro este comando e inmediatamente les voy a mostrar cómo se ven mis datos para que entiendan la transformación que acabamos de hacer yo ahora tengo retail mes 1 ventas web mes 1 ventas más para acá abajo tengo retail mes 2 ventas entonces lo que hice fue en una sola línea en un solo comando fácil de repetir transformé esta tabla donde cada columna era un mes a esta otra tabla donde todo está transformado y una vez que está aquí lo puedo graficar y les voy a mostrar este gráfico este gráfico va a tener como eje horizontal el mes y como eje vertical las ventas en miles y quiero una línea y lo grafiqué y de nuevo este es un gráfico que el mes entrante cuando la gente tenga la información me pase los datos actualizados yo simplemente voy a venir aquí cobrar mi código y tengo automáticamente los datos en el tiempo y aquí yo por ejemplo puedo destacar que en mayo en el canal web pasó algo interesante y entonces yo podría irme a explorar los datos que estoy sacando de Google Analytics y comenzar a poner las cosas juntas aquí hay más código que analiza los datos de productos no lo voy a explicar porque es en gran medida similar a lo que teníamos antes pero si les quiero mostrar el tipo de gráficos que podemos hacer de manera dinámica en este caso lo que tengo es la proporción de ventas de cada uno de mis productos por mes y como esto ha cambiado a lo largo del tiempo por ejemplo noto que la proporción de ventas de paquetes propios ha caído en el tiempo son gráficos que puedo hacer ahora esto es un reporte o perdón esto es código esto no es algo que un gerente de mercadeo quiere ver un gerente de mercadeo quisiera ver un reporte y una de las cosas lindas que uno puede hacer con código es hacer reportes dinámicos reportes que uno exporta a un PDF para entregarle a nuestros gerentes y lo que ven aquí nada más quiero que lo vean para que vean que no lo estoy mintiendo es código que ya hemos corrido antes que corre cosas de Google Analytics que corre los datos que analiza el tráfico web que me analiza a mí las ventas por canales y todo este código lo voy a correr de manera instantánea con un solo clic y van a ver que en este momento R comienza a trabajar está corriendo en este momento todo el código generando un reporte que en pocos segundos va a estar listo el que esté durando un poquito en correr también me sirve a mí como evidencia para que me crean que esto se está generando en este momento y el resultado va a ser un reporte que debería salir en pocos segundos aquí está el reporte voy a ayudármelo a una ventana más grande para que lo observen y esto es un informe de resultados con datos donde tengo datos de Google Analytics con la cantidad de visitas que recibí y en el mismo informe estoy viendo los datos de ventas por canal con el mismo pico en mayo que había detectado antes veo la proporción de ventas por producto tengo tablas con datos de cuánto sigo acumulado de ventas en este año para cada uno de mis productos puedo también analizar datos de vendedores estrella y ver cuánto están vendiendo los vendedores valga la redundancia y aquí hasta puedo incluir el basket analysis que les mostré al otro ejemplo en el mismo reporte para que mi gerente de mercadeo tenga toda esta información a su disposición y lo rico de haber hecho esto con código en lugar de haberlo hecho con Excel o de manera manual es que en cualquier momento que mis datos fuente cambien yo esto lo puedo automatizar y generar el reporte y verán ustedes donde entonces el reto cuando llevamos mercado de ciencia de datos en alguna medida es por donde comenzar pero muy rápidamente estas ideas que teníamos dan vía a un proyecto que genera un primer resultado y como este resultado en especial si está escrito en código se puede reproducir y hacer crecer y moldear con mucha facilidad vamos a tener muchas nuevas ideas experimentos que van a devengar muchos nuevos proyectos y ese es el mundo que vive hoy marketing cuando se mete en ciencia de datos y a este punto Franza me gustaría concluir mi presentación nos quedan 10 minutos que creo que me excedió un poquito pero sin lugar a dudas me interesa muchísimo escuchar recibir preguntas de la audiencia del público de nuevo muchísimas gracias por su tiempo hasta ahora Germán muchísimas gracias a ti muy clara la presentación para los que quieren hacer preguntas por favor abran el micrófono si pueden y hacen la pregunta o en otro caso hagan la pregunta por el chat y lo leemos para que todos lo puedan escuchar abro el piso para preguntas la función problems esto se resuelve muy fácil le preguntamos a R ¿de dónde viene problems? y me dice problems viene del paquete reader algo lindo de R es que con un signo de preguntas respondemos casi todas nuestras preguntas cuando estamos programando Germán yo te tengo una pregunta también por favor das una introducción de programación para el mercadero pero típicamente es un perfil donde no se programa para llegar a este nivel donde estás donde haces cosas que típicamente harías en Excel pero veo que lo haces de una forma más rápida ¿cuánto cuánto tiempo necesitas? ¿es para todos o solo para algunos? ¿cómo ves la curva de aprendizaje? es una lindísima pregunta y para mí pregunta porque llevo años enseñando cosas técnicas a gente no técnica para mí una de las bellezas que tiene R es que así no hayan entendido el 100% lo que les mostré hoy de esta maraña algunas veces yo muestro estas cosas y me dicen profe eso se ve como The Matrix esa es la primera impresión pero si se dieron cuenta nosotros aquí íbamos leyendo íbamos casi que hablando con el lenguaje diciéndole qué programar esto en cuestión en cuestión de un par de meses si no es que menos ustedes podrían no solo entender absolutamente todo el código que les mostré sino comenzar a modificarlo y ampliarlo y estoy hablando de la persona de mercadeo que estudió mercadeo porque no quería tener nada que ver con computación con programación con matemáticas estas personas encuentran esto tan tan dinámico que muy rápidamente hacemos un ramp up escalamos la curva de aprendizaje y los llevamos a un siguiente nivel ahora a mí me gustaría destacar que es muy sano que las personas de mercadeo y en general cualquier otra área de negocio comprendan de estas cosas pero tampoco podemos esperar que de la noche a la mañana estas personas sean expertas en absolutamente todos los aspectos técnicos y de ahí que yo quiero hacer énfasis en el valor que hay de esta interacción entre personas técnicas y no técnicas para encontrar sinergias porque la medida en que la gente técnica conozca tanto el potencial perdón zonas de negocio que el gerente de mercadeo entienda tanto el potencial como las limitaciones de lo que se puede hacer en el ámbito técnico y por el otro lado la contraparte técnica entienda un poco las prioridades de negocio esa comunicación es la que sin lugar a dudas genera el mayor valor muchas gracias hay una pregunta de Sergio que pregunta ¿se puede extraer desde Google Analytics información de la interacción de los usuarios dentro de una página específica por ejemplo ¿a qué links dentro de mi página accede? Bien mira esto depende más del paquete propiamente que de R en sí recordemos que yo uso paquetes para extender la funcionalidad de R y lo que procede para responder tu pregunta Sergio y cualquier otra y yo estoy diciendo muy honesto no conozco la respuesta a tu pregunta pero voy a aprovechar para enseñarte cómo la buscaría yo y es que yo vengo a R le dice mira dame información comenzar a ayudarme sobre el paquete de Google Analytics o esta función de Google Analytics y uno puede venir aquí a la página web que apareció a buscar información y documentación de cómo se utiliza esto y en la parte de Dimensions si es que la encontramos rápido por aquí encontraríamos la información de qué es lo que podemos extraer y vamos a ver si por aquí hay algo de Extensions rápidamente si no la encuentro en serio te la voy a dejar a vos de tarea a ver cuáles Dimensions están disponibles aquí hay un ejemplo donde hay una que dice Landing Page Path entonces sí hay cómo extraer de los datos a qué página de mi sitio web llegaste y lo que se obtiene agregándole un parámetro adicional al campo de Dimensions que es el mismo que yo utilice aquí yo solo pedí este Date y Channel Grouping y parece que también puedo pedir Landing Page Path y nada más para que vean qué tan rápido puede experimentar uno con esto lo agrego aquí lo volví a correr pido mis datos y aquí está la página web a la que llegaron hay gente que llega a nuestra página web en español gente llega a la página en inglés y otros identificadores que tenemos nosotros por ahí dentro se puede hacer súper gracias están un montón de preguntas tenemos cinco minutos vamos a ver a qué llegamos hay una lindísima de Diego ¿cuántas librerías debemos manejar para sentirnos cómodos utilizando R? Uy qué linda pregunta la respuesta es depende y en las que necesites en computación en programación uno debe comenzar a aprender por aprender lo más básico para comenzar que es lo mínimo que necesito aprender para poder comenzar pero a partir de ahí lo que vos vas a aprender realmente es lo que vos necesites e incluso para el aprendizaje por eso es que es tan rico comenzar con un problema resolver un problema para manipular fechas entonces comienzo a aprender sobre cómo manipular fechas y aprendo que hay un paquete que se llama Lubridate para manipular fechas van a haber otros paquetes para ser de tiempo otros paquetes para basket analysis y tratar de aprenderse todos antes de comenzar es iluso es una pérdida de tiempo lo mejor es Diego encontrar un problema de negocio que tienes que resolver comenzar a googlear a preguntar y aprender siempre con este norte con este problema de negocio que querés responder pero un número no te lo podría dar Tomás alzaste la mano puedes abrir el micrófono para hacer tu pregunta si me escuchan si yo tenía dos preguntas bueno más que todo si tal vez hay un paquete similar para extraer datos de Facebook porque he conocido como muchos community managers que pagan advertisements en Facebook y luego lo otro era digamos pero tal vez esto es como toda la pregunta de la estrategia de marketing porque Facebook también hay un dashboard que te dice qué tantos clics está generando o cuánto ruido orgánico está generando entonces cómo no sé tal vez cómo hacer un balance entre cuándo es too much analytics verdad como demasiada información que no sé ni siquiera cómo usarla pero tal vez es como una pregunta más relacionada a todo toda esta parte de plantear una estrategia de marketing mira me encanta tu segunda pregunta y me encanta tu respuesta que es que cómo le digo yo con el overload de informaciones enfócate en algo con el objetivo de explorar es perder tiempo y dinero explorar datos con un claro objetivo de negocio es lo que deberíamos hacer y a tu pregunta anterior sobre si hay paquetes en el reparense datos de Facebook sí sí los hay viste lo que hice vine a Google puse R package Facebook y ya me aparecieron dos claro para comenzar a jugar con ellos está ahí y es cuestión de comenzar a explorar ok así mismo fue como encontré yo el de Google Analytics yo no sabía qué existía hasta que me propuse hacer una charla donde analizaba ese tipo de datos claro gracias con todo gusto muy bien Sergio te estaba contestando por el chat y si no te quedó claro por favor búscame o busca German y te contestamos porque creo que este es un buen momento para cerrar muchísimas gracias a todos preguntas que surjan después de esto pónganlos en en Twitter o pónganlos en Facebook o inclusive debajo de la grabación cuando este esté en YouTube y les agradecemos muchísimo por estar y claro a ti German por por darnos la charla muchísimas gracias claro gracias a todos y soy un fiel creyente que el internet es un mundo muy pequeño entonces por favor la información de contacto la pongo aquí porque me interesa muchísimo conversar con ustedes aprender sus problemas y aprender juntos también así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche fabuloso hasta la próxima los webinarios de Data Latam siempre son el último jueves del mes entonces espero que nos veamos pronto otra vez muchísimas gracias 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 gracias